Hola Javier como estas? Bien, gracias. Oye Javier como ves el evento? Está bueno. Que camioneta es? Es una Ford 79 americana. Oye vemos que esta muy padre, tiene un diseño de pintura y unos rines padrisimos, nos puedes platicar algo de ello? La pintura es Dupont es un diseño es amarillo tornasol y los rines son 24 de camara baja la camioneta se achaparró tambien para meterle esos rines y en el motor le cromamos algunas partes y de sonido? Acá en Abatea tenemos 12 buffer y un amplificador tagantula y adentro tenemos un buffer Pioneer este 19 18 Como le haces para tener tan bonita después de que ya es un poco viejita la camioneta? Cuidarla, casi no sacarla Si no la sacas? No La revista Pasión Extrema nos presenta autos, motos y deportes extremos sale cada mes y nos presenta un Thunderbird convertible rojo que esta super padre y con gusto saldrá a dar una vuelta en el vamos a verlo